Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy María y en este vídeo vamos a hablar de la sobrecarga progresiva. Voy a daros algunas estrategias para aumentar la intensidad, sobre todo cuando estáis entrenando por ejemplo en casa, que no tenéis pues muchos pesos para seguir aumentando o también bueno para el gimnasio, cómo podemos aumentar esa intensidad para seguir progresando. Pero antes de empezar con el vídeo quería deciros que si no estáis suscritos os animo a que os suscribáis, ya que bueno aquí en YouTube las suscripciones son gratis, es solo darle al botoncito y de esta manera me estáis apoyando y estáis motivándome a crear más contenido. Por otro lado también os dejo por aquí mis redes sociales. Ahora sí vamos a hablar de la sobrecarga progresiva, que concretamente este vídeo lo hago por una chica que me lo ha pedido bastante, me lo dijo por Twitch y si no me equivoco también me lo pidió por Instagram y le dije sí. No te preocupes que me parece un tema interesante y hablaré de ello en YouTube. Así que con esto también quiero que sepáis que yo tengo muy en cuenta vuestras recomendaciones, lo que me pedís para que yo comente luego aquí en YouTube. Así que cada comentario que me ponéis aquí abajo yo siempre los leo. Primero vamos a explicar qué es eso de la sobrecarga progresiva y por qué es importante. Pues lo primero, la sobrecarga progresiva, como bien dice su nombre, es progresiva, poco a poco, escalón a escalón, paso a paso, porque no podemos obviamente empezar con una intensidad y al poco tiempo meternos el triple de intensidad. Eso va muy poquito a muy poquito y es importante porque si no nos vamos a estancar. Con una sobrecarga progresiva evitamos estancamientos, así que es muy importante tenerla en cuenta a la hora de planificar nuestras rutinas. Lo más habitual, lo primero que nos viene a la cabeza para aumentar la intensidad, para conseguir esa sobrecarga progresiva, sería aumentar los pesos, ¿verdad? Es lo más sencillo. Si yo antes hacía 10 repeticiones con 60 kilos, ahora que llevo 3 meses entrenando, pues me voy a poner más peso para hacer esas mismas repeticiones. Así que eso es muy fácil, aumentamos peso. Esa sería la primera forma. Sin embargo, muchas veces no podemos subirnos el peso o simplemente queremos hacer esa sobrecarga progresiva de otra manera, no con el peso o con el peso y otras cosas. Por ejemplo, aumentando repeticiones, ¿vale? Si tú antes podías hacer 10 repeticiones con ese peso, súbele un par de repeticiones y me cuentas si notas la intensidad más potente. Eso está muy bien, sobre todo para cuando estamos entrenando en casa y no podemos o no tenemos más discos o no tenemos más mancuernas, más peso. Pero también, al igual que hacemos con las repeticiones, también podríamos añadir series. Si antes hacíamos dos series, ahora podemos añadir una más. O si antes hacíamos tres, ahora añadimos cuatro. Con cuatro ya va bien. E incluso podemos aumentar la frecuencia, la frecuencia de entrenamiento. Si antes hacíamos glúteo dos veces por semana, ahora podemos hacerlo tres veces por semana. Y ya veréis cómo vais a notar esa progresión. Todas estas cositas nos ayudan también a aumentar esa intensidad, a progresar a lo largo del tiempo, tanto en el gimnasio como también en casa. Algo que me gusta a mí también mucho es el tema de los descansos. Sobre todo cuando entrenamos en casa, podemos disminuir los descansos. De esa manera aumentamos la fatiga y por lo tanto, al final estamos aumentando también la intensidad. Así que si antes, a lo mejor, hacías una serie y descansabas un minuto y medio, hacías otra serie y descansabas un minuto y medio, pero hacerlo en forma de circuito o a los descansos más cortitos, y se va a notar que la fatiga también es mayor. También podemos hacer algunas estrategias en los ejercicios, en el propio ejercicio, para aumentar esa progresión a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aumentando el tiempo bajo tensión. Es decir, en las dominadas, por ejemplo, bajar más lentamente. De hecho, os pondré por aquí la etiqueta de mi vídeo de progresión de dominadas. Ahí lo explico muy 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 bien. O también aumentando el rango de movimiento. No sé, por ejemplo, antes hacíamos una sentadilla, siguiendo con el ejemplo de las sentadillas, y no bajábamos tanto. Pero ahora hemos mejorado nuestra técnica y podemos bajar un poquito más. Bueno, hemos mejorado nuestra técnica y también hemos aumentado nuestra movilidad, en este caso. Podemos bajar un poquito más y ya veréis que se nota bastante. Y ya por último, porque estoy siendo muy breve y muy concisa en este vídeo, incluir en tu rutina ejercicios más difíciles, o incluso combinar ciertos ejercicios en tu rutina, aumentar el número de ejercicios en tu rutina. Todas esas cositas también van a ayudar a que progreses más. Así que, para que veáis que realmente no es una excusa el es que entreno en casa y como no puedo añadirme más peso, no puedo seguir progresando. Hay un montón de formas. Y seguramente se me escape hasta alguna. Si se me ha escapado alguna que vosotros pensáis que no, que no, bueno, que pensáis no, que no la he incluido, decírmela en los comentarios, que también la leeremos. Y oye, todos esos aportes siempre vienen bien, porque oye, entre todos aprendemos. Y hasta aquí el vídeo de progresión, de sobrecarga progresiva concretamente, que espero que os ayude de verdad, espero de verdad, de verdad que os ayude a crearos vuestras rutinas más inteligentes y por tanto podéis seguir progresando y viendo esos cambios y consiguiendo esos objetivos que tanto deseáis. Si te ha gustado y te ha sido de ayuda, por favor, dadme un like porque no sabes cuánto me ayudas a que el algoritmo me posicione mejor este vídeo y podamos ayudar a más gente. También os recuerdo que podéis suscribir dándole al botoncito de suscribirse y así no vais a perder ningún vídeo que yo suba aquí, en este canal. Pero también, si te has quedado con ganas de más, de más de María, os dejo por aquí en mis redes sociales. TikTok, Instagram, Twitch, también Twitter. Bueno, estoy bastante activa en Twitch y en TikTok, también hago directos, así que si os queréis pasar por allí, yo os animo y espero que os gusten también. Por último, dejadme en los comentarios qué estrategias utilizáis vosotros o cuáles estaréis utilizando para aumentar la progresión y así vemos también cuáles son las más frecuentes, que me da curiosidad. Y nada más, chicos. Hasta aquí dejo el vídeo. Espero que se quedáis progresando, que os cuidéis mucho, como siempre os digo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!